Y pues... Bueno amiguitos, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y gente, nos encontramos el día de hoy Aquí en un nuevo video, obviamente Obviamente, y si gente Como lo ven en el título, el día de hoy les vengo aquí A traer la review de un servidor Que me pareció bastante, bastante bueno gente Y si ven que hablo un poquito bajo Es porque aquí está relativamente Tarde gente, y muy duro No puedo hablar, así que disculpenme Disculpenme, pero si gente El día de hoy les vengo a mostrar lo que debe ser siendo Este servidor de faction, pero no es Un servidor de faction cualquiera, sino que Es un servidor de mega faction gente Es una faction como que Súper chetada, súper chetada Pero si gente, les vengo a mostrar lo que debe ser siendo El servidor de Es Royale Es un servidor muy bueno, con los mapas Personalizados, todo lo que tiene está Personalizado gente, y es un servidor que La verdad pues, me gustaría Que vinieran aquí a jugar un rato Y que compraran sus ranguitos y donaran Al servidor, y obviamente pues así se Mantiene, como ven, el servidor tiene Pues mapas únicos, tiene Plugins únicos, como ven, va, mata un cerdo Y pues me sale un cerdo pick, ¿sabes? O sea, dígame en qué servidor se puede Hacer eso, en ninguna gente La verdad que está bastante, bastante bueno Y pues les voy a mostrar el spawn y un poquito De lo que debe ser siendo el mundo Porque pues yo no tengo faction Entonces al no tener faction estoy totalmente Desprotegido Pues bueno, esto sería la zona de ¿De qué? ¿De esto qué es? ¿De tradeos? Ah, ok, es como una mini tienda, gente Entonces aquí por 32 esmeraldas Están una armadura súper chetada, gente Y la verdad todo eso está súper guapo A ver por aquí, ¿qué más hay? A ver Ay, ay, perfecto Vale, como que onda está completa Pero siguiente Aquí ustedes vendrían con sus materiales Y, eh, este, lo que se dice Se tradearía Pues lo que vendría a ser Siendo sus armaduras y todo eso Para que estén un poquito más equipados Por aquí es de la experiencia Aquí vienes tú Y matas zombies, gente Y bueno, ahí ustedes ven que hay Unos zombies sin cabeza O zombies invisibles Pues es otro de los plugins Que nos agrega el servidor, gente Y que está bastante chulo A ver, hay arañas gigantes Todo, o sea, todo está súper exagerado, gente Y la verdad que Para la gente que le gusta esto Espera que me voy a comer una gap Que si no muero Para la gente que les gusta Lo que deben hacer siendo las factions Está muy, muy guapo Por el mero hecho de que Pues son plugins Totalmente personalizados Eso sí, gente Les recomiendo Les recomiendo no morir Como yo Les recomiendo tener una PC decente Porque como ven A mí me está yendo ahora mismo A 30 FPS Y por lo general Me va a 150 O así, gente Entonces, pues Para que lo tengan presente Bueno, también es que estoy grabando Me va a 90, 60 Por ahí Tener un buen PC Pero sí, gente Más que todo es eso Hay super espacios O sea, todo lo tenía Planeado, gente Y cada vez que ustedes Compran o donan algo Pues le dan Objetos Por ejemplo Para abrir esto Por ejemplo Con el barrabote Así, barrabote Este A ver, boten Te regalan una llave Y con esa llave Pues vienes aquí Y la deposita ¿Sabes? Está muy, muy guapo La verdad Y te dan super ítem Chetados, gente La verdad que está Muy, muy guapo Y yo les recomiendo Venir aquí a jugar A este servidor, gente Vamos a estar ahora mismo Del mundo Este Vamos a ver Lugar lejano del mundo Ok Vamos a ir aquí, gente Y les voy a mostrar Lo que es el servicio Del mundo Este es el spawn Oh, no No es el spawn, gente Miren Esto es un mundo Totalmente creado Por el servidor Y totalmente personalizado Para este Así que pues, bueno Aquí vamos a tomar Una miniatura Ahí está, perfecto Y así que nada, gente Espero que les haya gustado El video Y el servidor Porque es que la verdad Se mereció una oportunidad De venir aquí a jugar Es más que toda una review Y espero que vengan por aquí Jueguen Y disfruten De todos estos Pluses super épicos, gente Y de este mundo Tan hermoso Que nos ofrece el servidor Y, y O sea, es que son muchas Las cosas, gente Son muchas Las cosas nuevas que hay Así que pues, bueno Sin mucho más que decir Espero que les haya gustado O mandan el video Si es así, no olviden Suscribirte, comentar Compartir el video Con sus amigos Yo soy Friki Y nos vemos en un próximo video Hasta luego, gente Bye, bye